La polémica entre Liliana Rodríguez y Alejandra Jaramillo sigue latente en el programa Siéntese quien pueda. El pasado viernes, en el Día de Castigo, donde la hija del Puma y Alex Rodríguez estaban nominados, la venezolana dijo que sus compañeros tienen doble cara y en ese momento apuntó contra la Caramelo. Julián Gil, presentador del programa indicó que Liliana tomó su nueva nominación de una forma peculiar. En ese momento presentaron el video donde la hija mayor del Puma fue entrevistada donde aseguró que todo esto se trata de un reality show, y lo que hay que hacer es jugar las cartas para evitar salir castigado. Aquí hay estrategias, dobles caras, no todo el mundo es transparente, dijo. Esto es un reality show. Aquí hay estrategias, aquí hay dobles caras, aquí no todo el mundo es transparente. Quizás yo sea la Cruella de Bill, pero voy a empezar a ponerle apodos a dos otros personajes del panel. ¿Es alguno pensado ya? ¿Caramelitos de cianuro? Todos los panelistas incluyendo al invitado de la semana, se quedaron con la boca abierta al ver el video. A Alex Rodríguez se lo escuchó decir, que fuerte, mientras Julián Gil le preguntó a Alejandra Jaramillo si tenía que decir algo al respecto. Yo no tengo nada que opinar al respecto, nada que decir del tema. ¿Nada? No. El que si salió a la defensa de la ecuatoriana y de los panelistas fue Alex Rodríguez quien le dijo a Liliana que la doble cara es ella porque hace notar que no le importa lo que pasa en el estudio pero al parecer por sus declaraciones, si le importa, a lo que Liliana respondió. Bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Es un juego. Es un show. ¿Ok? Es un show. Es un juego. Al final todos los panelistas de Siente Se Quien Pueda se quedaron, mudos. Si les gustó este contenido los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal, Música Talento S, la productora. Seguirá, Cございて.